En la comisaría de Yashuná, municipio de Yashkabá, la campesina natividad Ukantzul dijo que como es temporada de lluvias, la cosecha de frijol jamapa de la cual recibió semillas dentro del programa de apoyo social, mejorará el desarrollo agropecuario. Un buen producto, pues esta buena temporada, ojalá que logramos la mitad o que se logre muy bien. ¿Aca lo va a cosechar? Sí, aquí. ¿Es su terreno? En mi terreno, tengo un terreno allá como de seis mecates, pues allá siempre de toda esta temporada, tengo de todo, cilantro, rábano, todo allá lo siembro. Indicó que es un beneficio que les permite generar alimento para consumirlo, porque a veces no hay para comer. Es un beneficio para nosotros acá, es lo que estamos trabajando, para que podamos consumir, un poco de ayuda para nosotros, para nuestra familia, pues es para un buen producto. Agregó que este tipo de programas en la comunidad impulsan la agricultura y así se crean empleos para los productores y sus familias de manera directa. Con imágenes de José Luis Cámara, información de Irving Hill, Noticias Diaria.